Y apenas llego a la casa, mi esposa, hola mi amor, entonces le digo mi amor, resulta que invité a almorzar a don Francisco ¿Cómo así que invitó a ese señor a almorzar? ¿Pero a usted cómo se le ocurre traer a ese señor a la casa? ¿Por qué no me avisa? No, él es una persona muy sencilla, él come de todo igual, es muy tranquilo ¿Luego qué vamos a comer? ¿Cómo que qué? Los frijoles que no se quiso comer ayer Esos yo los voy a recalentar ahí para que usted se los coma porque aquí no hay comida para botar Yo le dije, ay Dios mío, ¿y ahora? Digo, yo no sé usted cómo Le dije, bueno, ya sé, cuando llegue don Francisco, lo que yo le voy a decir es, mi amor, ¿qué hay para almorzar? Y usted dice, hay frijolitos, pero también hay langosta ¿Y de dónde cree que voy a sacar la langosta? ¿De dónde? Tranquila, usted tiene que entrar a la cocina y cuando esté en la cocina deje caer todos los trastes y los platos Cuando yo le grite, mi amor, ¿qué pasó? Usted va a gritar, se cayó la langosta Y yo le digo, bueno, tráigan los frijolitos A la momentita, entra, llega don Francisco, ¿no? Entonces yo, mi amor, mira, hola, don Francisco Uy, don Francisco, cuánto gusto, qué alegría Ay, yo más rogarle a él que lo trajera aquí a la casa Nosotros vemos su programa todo el tiempo No, espectacular, no, qué maravilla No, hasta que por fin se me cumplió el sueño Le dije, mi amor, ¿qué hay para almorzar? Dijo mío, lo de siempre Hay unos frijolitos muy ricos, eso sí Deliciosos y todo, pero también hay langosta Ah, no, 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 don Francisco, por favor, langosta para don Francisco No, Francisco le gusta, dijo, excelente Entra mi mujer a la cocina ¡Pra, pra, pra, pra! Cayeron todos los latos Y yo grite, ¿qué pasó, mi amor? Se le cayó la langosta Dijo, no, los frijoles